Chupachá Chupachá Ya se te metió en el cuerpo, no lo dejó salir Borobón, 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 bailamos juntos en Chupachón Pele, 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 pez, saltemos todos al Chupaché Chupachú, chupaché, chupaché, los saltitos adelante, cuatro panas para atrás Otro grito te enchufaste, suelta entera y empezá Para BAM BAM Chupa Chá ERE BEM BEM Chupa Ché BINI BIM Chupa Chí GOLO BOM Chupa Chó BULO BUM 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 Chupa Chun Chun Belén, lo que voy a decir te va a cambiar nuestras vidas para siempre ¿Qué decisión tomaste? Permiso Facundo, teléfono para vos, es Dieguito Hola, ¿qué haces Diegui? Bueno, tranquilo, voy para allá Andrés se desmayó Voy con vos No, prefiero que te quedes acá Chorgy, ¿qué te pasa? Chorgy Piojo Piojo ¡Piojo! ¡Eh! Pero hombre, le he dicho que no está No le creo nada a usted, señor No le creo nada Que dé la cara a ese, ¿eh? Que dé la cara ¡Piojo! Pero se puede saber qué es lo que le ha hecho Ah, que qué me hizo Ese bueno para nada me pidió plata para comprar un caballo ¿O qué? Un caballo, señor, un caballo Que según él era un pingazo, que era bárbaro, que iba a ganar toda la carrera, ¿eh? Y resultó ser una bolsa de hueso que no sirve para nada Bueno, no grite usted como un marrano que yo le oigo, hombre Mire Pues es sinvergüenza, me devuelve la plata Usted se queda sin ahijado, ¿capito? Ya se fue, ya se fue Ven para acá ¿Qué? Ven para acá ¿No te da vergüenza? Me tengo que aguantar a este tío por culpa tuya ¿Cómo vas a hacer ahora, burrero, para devolverle el dinero, ¿eh? Saberio, Saberio, devolverle el dinero es lo de menos Lo grave es otra cosa ¿Qué otra cosa? Que ese caballo no sirve para nada Raúl tiene razón, no sirve para nada Ay, madre mía, en qué lío te has metido, Felipe ¿Estás segura, Georgina, de todo lo que escuchaste? ¿Qué? Mira, te digo que sí ¿No les digo que lo vi con mis propios ojos? Pero igual estuviste mal Bueno, Mili, no me pude resistir Fue tan romántico Los dos se miraban a los ojos intensamente Y después él le dijo que había tomado una decisión ¿Y ella? Y ella no le pudo contestar Porque justo tuve que entrar yo con el teléfono Pobre Belén Yo nunca me voy a casar con un médico Siempre lo llaman a cualquier hora Y interrumpen los mejores momentos ¿Pero vos estás segura que le iba a proponer casamiento? Porque eso vos no lo escuchaste Mili, no hacías falta ¿No se dan cuenta que Belén y Facundo De nuevo cada vez están más juntos? Eso es verdad Aparte, Facundo estaba con Andrea Porque estaba enferma Pero ahora que se curó Facundo es de nuevo todito de Belén Chicas, ¿no les parece que tendríamos que prepararles una sorpresa? ¿Estás más tranquilo, hijo? Sí, pero tuve mucho miedo cuando mi mamá se desmayó Bueno, ya pasó No hay que pensar más en eso Lo que tenemos que hacer es estar tranquilos Y hay que dejarla descansar ¿Eh? Sí Pero si vos viajas a Estados Unidos Yo estoy re que te aseguro Que mi mamá se va a curar Bueno, no hay que pensar en eso ahora ¿Eh? ¿Sabes qué tenés que hacer? Ir a hacerle muchos mimitos para que esté bien ¿Querés ir? Sí 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 ¡Mosca! ¿Cómo te fue? ¿Y qué tal Angie? Bien. ¿Cuál está? Dale. Uy, lleno sempo y lleno pudo. No tengo nada que contar. Ahí estuvimos jugando en la sala con Paul y Milly nada más. ¡Ay, hola chicos! ¡Borráte, nena! Estamos hablando cosas de hombres. ¡Cadrera, corcho! ¿También me voy a borrar con el paquete que traigo para Mosca? Gracias, Sol. No, de nada, Mosca. Ahora sí. Son las cartas de la dama del mar, las que yo le acerc... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Pero por qué te la devolvió? Y a lo mejor quiere reciclar papel. Al que lo reciclaron fue él. ¡Mosca! ¡Esto es para festejar! ¡Cambiaste un bagre del mar por un ángel caído del cielo! ¿Por qué no me dejan de molestar, eh? No me pidas que me vaya todavía Tengo tanto para darte todavía Dame tiempo que me quedo tan herida Necesito que me quieras todavía No me pidas que te olvide todavía Si te siento entre mi cuerpo todavía Me enseñaste que volar era la vida No me dejes sin tus alas todavía Yo seré tu página mejor Y tú serás mi héroe salvador Y sentirás que un corazón valiente Es solo aquel que siente Que vive por amor Yo seré tu cielo más azul Y tú serás mi sol abrazador No dudarás Cuando al cruzar el puente Me busques y te encuentres Toma, hija, te traje un tecito Gracias No sé qué haría sin vos ¿Por qué no me cuentas un poco qué te pasa? Estoy preocupada por la decisión que tiene que tomar Facundo No sé si se queda No se va con Andrea Seis, siete, ocho, nueve, diez ¿De qué te reís vos? ¿De qué perdiste? ¿Qué? ¿Ahora vas a pensar que vos saltás mejor que yo? Por supuesto, nena Los hombres hacen todo mejor que las mujeres Bueno, te apuesto que vos no llegás hasta quince Hecho El que pierde Tiene que hacer lo que le diga el otro Por un día entero Dale Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¡Aquí vamos! ¡No te apagamos! ¡Esta suda está mal! A ver qué orden le puedo dar primero Permiso, permiso, córranse Que tenemos que agarrar una cosa Una cosa Penas Son para una cena que les estamos preparando a Belén y Facundo Es una sorpresa, ¿eh? Nosotras queremos hacer algo No, no, ustedes son muy chicos Sí, pero tenemos derecho Y lengua Y si no nos dejan hacer nada Le decimos todo, Belén Bueno, bueno, está bien, David Bien Bien, oye Vos vas a venir conmigo ¿O te olvidaste de la prenda? ¿Cómo está mi mamá? Bien está tu mamá Es más, me dijo que si le llevas las cartas Te juega la casita rojada ¿Qué pasa? ¿Qué me miras? Te quiero mucho Yo también te quiero mucho, Sabia Sabia Mucho, mucho Pero me voy a ir con mi mamá No la quiero dejar sola Parece bien Te voy a extrañar mucho Yo también te voy a extrañar ¿O no quiere que te pida Que vengas con los otros? Pero yo sí te lo pido Por favor, papá Vení con los otros Por favor, no sea malo Devuélvame la plata No, no, no Mirá, no te voy a devolver nada la plata Y es más Si querés que el caballo se quede acá Tenés que pagar 30 pesos por día Para que pueda dormir a las caballerizas ¿Qué? ¿Qué? ¿30 pesos? Pero usted está loco ¿Qué es un hotel de lujo esto? No, no, no Lo que oíste No, no, no ¿Pero qué le dan de comer de caviar? Lo sientan a una silla Que en 30 pesos Si no te gusta Agarrás y te lo llevas a tu casa No, pero señor Venga, escuché Señor Venga, mire cómo se pone Señor Venga para acá Linda joyita tu caballo, eh ¿Cómo se nota que no sabe nada de pingo? Este es un campeón, campeonazo Mostrales la carrera Sí, campeón de los inútiles Cuando aprendas a correr Si querés te jugo una carrera, pibe No lo escuches Vos no le lleves a Tadero Que este es así, terrible Por el barrio loco ¿Dónde te meto? Decime, ¿dónde te meto yo ahora? ¿Dónde te meto? Despacito Que me vais a caer ¿Pero a dónde me llevás? Ay Bueno, a ver Es lo que queréis Se trata de la sorpresita Que queremos prepararles a Belén y Facundo Una sorpresita Ay, Dios, me ampare No, no, Saberio No tenés que asustarte Lo que queremos hacer es una comidita La idea es que sea algo muy especial Y preparado por nuestras manos ¿Cocinar vosotras? No, no, no Eso sí que no, de ninguna manera De ninguna manera Vale, Saberio No vamos a asustar nada No Te lo prometemos Por favor Bueno, está bien Mal nos va a venir cocinar un poco Bueno, ¿y qué pensáis hacer? A mí se me ocurrió una ensalada Waldorf ¡Qué asco, nina! Es verdad, Georgie Las lunas tienen razón Para mí tendríamos que hacer una carreta de cerdo Un carré de cerdo, carrer de ti Bueno, lo mismo, Saberio Sí Ay, a mí no tendría ser Nada Ustedes son muy chicas Y la cocina no tienen que hacer nada Bueno, muy bien De todas formas Hagáis una cosa o la otra Vais a necesitar manzanas Y quedan pocas Así que voy a buscar Vamos a cocinar solas Chicas, ¿qué hacen? Como no nos dejan cocinar Vinimos a hacer la mesa Eso es mucho mejor que cocinar Sí Bueno, yo las ayudo Bueno, está bien Vale Espera, Pato, ¿qué estás haciendo? La mesa la vamos a hacer nosotros Ni se les ocurra La mesa también la ponemos nosotros ¿Y nosotros qué hacemos? Tengo una idea Yo voy a ser el mozo ¿Y nosotras? Ya sé, chicas Podemos hacer un show Porque en los restaurantes También hacen show Bueno, entonces ustedes cantan Y yo atiendo No, Nico Vos no tenés que ayudar con el show No, nena Yo voy a ser hermoso Vos perdiste la prenda Así que tenés que hacer Todo lo que te digamos vosotras Está bien ¿Qué tengo que hacer? Hola Hola ¿Qué pasa que tenés esa cara? Pasa que corté con dama del mar para siempre No sé cómo Pero tengo que sacármela de la cabeza Bueno, por lo que vi mucho No te va a costar ¿Vos lo decís por Angie? Es una amiga de Paul No, qué ver O sea que no estás saliendo con ella, ¿no? No, todavía no O sea que te cortó el rostro, ¿no? Ay, Dios mío Dios mío No sé, no sé Para que me mato hablando con vos Y por más que te fuerce La neurona no te alcanza ¿Vos quedás otra vez con Delfina? La tenés muerta, ¿eh? No, qué decís, cocho Si ella no me banca Ay, yo tampoco me la banco a ella Pero vos no estás loco por ella Antes Antes Desde que conocí a la dama del mar Me di cuenta que Que Delfina es Es una estirada Es muy superficial Suri, tipo como que Parecía gordi, ¿no? Delfina jamás podría escribir Lo que Lo que dama del mar piensa Y lo que siente ¿Qué pelo? ¡Por Dios, niñas! Pero miren el desorden ¿Qué han dejado aquí? ¿Por qué sacaron tantas cosas? Ay, bueno Saber es para la cena sorpresa Pero es necesario Para la cena sorpresa Tanta cosa, tanta cosa Esto Más que una cena sorpresa Parece un banquete Para 50 personas Ay, después te lo limpiamos Quédate tranquilo Ah, ¿compré las manzanas? Sí, las compré Están aquí ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Hervirlas? Un momentito Yo traje muchas más manzanas Me parece que estás Un poquito olvidadizo, ¿eh? Y bueno, es la edad Pero no importa Que los sirven esos ¿Puedes saber qué hacen? Es una sorpresa para el Nico Es el show de la cena ¿El Nico se va a prender? Sí, y lo va a hacer conmigo No, conmigo ¡Ya te dije! ¡Conmigo! 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 ¡Párenle gritar! A mí a quién habla Que no podemos gritar Pará, Jimé ¿Estás mal porque tenés novio? ¿Eh? ¿Novio? Sí, Matías El que te ha un besito Se hace un novio ¡Jorginas! Espérenle ¿A ustedes quién les dijo eso? ¡Jorginas! Ese moco asqueroso Aplastado y repugnante No puede ser mi novio Porque yo lo odio Y ahora mismo voy a agarrar La chusma de Jorginas ¡Pará, Jiménez! ¡Tenemos cuidado! Chicas, ¿qué están haciendo? ¿Las prendas para Nico? ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Sí? ¿Querés que te lo mostremos? ¡Chan, chan, chan, chan! No lo puedo creer ¡Está manchado! Lo lavas y listo No, Meni, no hay tiempo ¡No se va a secar! ¡Qué lástima! Era más lindo que teníamos Bueno, lo lavamos y lo secamos Con un secador de pelos ¿Te parece? Sí, vale Lo voy a lavar Yo te acompaño, Georgie Así te lavo la lengua ¿Qué pasa? ¡Paul! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Muy bien ¿No tenías clase de guitarra? Sí, tenía clase de guitarra Pero quería abarte un ratito antes ¿Qué te dijeron en la embajada? ¿Tenés que volver? No, el cónsul se va a ocupar de mi caso Aparte, ni bien tenga novedades Me van a llamar ¿Vos la voy a encontrar? Estoy segura Yo también estoy segura, mi amor Hola ¿Con la embajada de Francia? Por favor, necesito hablar con el secretario del cónsul Hola, señor secretario Mucho gusto Mi nombre es Gabriela Morán Acabo de llegar de París a Buenos Aires Sí, la misma Tengo entendido que ustedes estaban ayudando a mi hija a encontrarme Bueno Ya estoy aquí Y nos encontramos Ah, sí, por supuesto Le agradecería que suspendiera la búsqueda Bueno Mi familia y yo Le estamos muy agradecidos Y en cualquier momento Va a recibir una atención por su molestia Adiós y gracias Tenés que calmarte, Delfina Así nerviosa no vas a solucionar nada ¿Ah, no? El tipo que lo de Mosca se re terminó Sí Es muy fácil decirlo Y también va a ser fácil hacerlo No pienso más en él Y listo Cuando un chico te gusta No es como un zapato apretado Que lo cambias por otro y listo ¿Ah, no? Adelante Gracias por invitarme Hola, Barbie Hola Bueno, corto una manzana más Y voy a ponerle en remojo en mantel Lo que tendrías que poner en remojo es la lengua ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Se puede saber por qué le dijiste a las más chiquitas Que mi novio es Matías? La verdad no ofende, Jimena Libera ¿Se puede saber qué libera, nena? Si seguís molestando te voy a meter las manzanas Y las nueces en la cabeza No pelees más Que hay mucho por hacer ¿Terminaste? ¿No? Casi Hola, ¿cómo andan las cocineras? ¿Todo bien? Agarra una manzana más y te corto los dedos Corcho, ¿se puede saber qué están haciendo los varones para ayudar? Bueno, nosotros los varones nos estamos encargando de las bebidas ¿De qué específicamente? En abrirlas En abrirlas ¡Ah, todo bueno! ¡Felicidades! Estamos hartas de las desigualdades Y ahora vamos a empezar a igualarlas ¿Yo qué hago con esto? ¡Eh, lavalo! ¿Cómo? ¿Cómo lavarlo? Con agua y jabón ¿Qué es el jabón? Es hora de que aprendas ¿Facundo? ¿Por qué te levantas? ¿Dónde está papá Diego? Bajó Dijo que tenía que hacer una cosa muy importante Pero dijo que ya volvía Oye, ¿por qué no la vas a buscar a Belén al hogar? ¿A Belén para qué? Dale, Dieguito, anda a buscarla Está bien Me parece que se me fue un poquitito la mano con el jabón, ¿no? Si lo que quieren es asustarme Les aviso que ya escuché todo Así que se pueden ir yendo, ¿sí? Chau Si quieren gastarme Les aviso que les voy a tirar todo este jabón en la cabeza Chau ¿Por qué no se dejan de romper? ¿Tiene un cuchillo por acá? Sí Tomá, tomá No, déjame ver ¿Caí? No Hola, chicas ¿Cómo va todo? Bien Bien ¿Y vos? Saberio ¿Cómo estás? Yo al borde del infarto, hijo Ay, no exageres, Saberio Si te prometimos que íbamos a limpiar todo No, por Dios, no No limpiéis nada, no toquéis nada Dejadme a mí Miren, chicas ¿No me felicitan? Sí, Giorgi Ya estás preparada para casarte ¿Qué? No, no sabe lo que había afuera Ay, qué lío trae este ¡Uy, uy! ¿Un qué? ¡Un cacacabás! Un caballero Un caballero No grita Cuando las damas Están cocinando Por favor, corcho Para allá Parecía que iba a decir un caballo Ay, no lo conocés, acorcho Con tal de no lavar el mantel Es capaz de inventar Que hay un caballo en el patio Ay, chiqui Y el jefe de jugada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenés algo? No, mi amor No tengo nada En serio Yo estoy bien No, tu mamá está mejor, la verdad Está verdad Dieguito ¿Por qué no vas a tu cuarto A ver a Scooby Que ya debe estar por empezar ¿No? Porque hay cosas que llamar No te vayas, Vilén Por favor No me dejes sola No No voy a quedar Hasta que vuelva, Facundo Gracias Perdóname ¿Por qué? Por todo el daño Que les hice Angusia fue conmigo Perdóname, Belén En serio Perdóname Te juro que Lo hice por amor Yo sé que no es excusa Lo sé Pero Facundo fue el único amor de mi vida Está bien, André No hay que pensar para atrás La vida tiene un solo camino Y es hacia adelante Es cierto ¿Ya hablaste con Facundo? No Él ya tomó una decisión ¿Sabes? Sí, me la iba a decir Pero No pudo Facundo se queda Se va a quedar con vos Y Dito y yo ¿Él te lo dijo? No Se lo dijo a Diego No sé No sé qué decirte No tiene nada que decirme En serio Está todo bien Seguramente cuando Bueno Cuando yo Cuando me muera A Dito le van a No hables así Por favor Es que tengo que ser realista Hablando en serio Pero por mí no te preocupes Yo ya Te juro que no tengo miedo No tengo miedo de morirme A mí lo único que me preocupa En realidad Es de él Yo me voy No, los digo solos ¿Pasa algo? Papi ¿Dónde estabas? Fui a comprar algo muy, muy importante Los pasajes para viajar a Estados Unidos ¿Cuántos compraste? Dos O tres Ah, hija Por Dios, qué suerte que llegaste ¿Cómo está Andrea? Un poco mejor Está nerviosa y eso le juega en contra Bueno, debe ser el miedo Lo que la tiene así El miedo y la decisión de Facundo ¿Te ha dicho lo que piensa hacer? Diego le dijo a Andrea que Facundo piensa quedarse Bueno, me alegro Porque entonces mi pequeñita va a estar feliz ¿Te parece? ¿Te parece que puedo estar feliz sabiendo que un nene está solo lejos de su mamá enferma? ¿La que retiene a su papá soy yo? Belén, hija Alguna vez tienes que pensar en ti bien Y dejar de pensar en los demás Tú también tienes derecho a ser feliz Piojo, muy lindo caballo todo Pero acá no lo podemos tener Y sí Estoy buscando un lugar a ver dónde lo dejo No encuentro ninguno Me parece que vas a tener que esconderlo Porque si el juzgado no quiere que tengamos un perro Menos vamos a tener un caballo No, puede ser Puede ser Desde que tengo este animal Lo único que hizo es traerme problemas No le hagas así, tarado ¿No ves que entiende? Vos no le hagas caso ¿Cómo se llamaba? Hasta ayer se llamaba Última Esperanza Pero hoy le cambié el nombre Se llama Esperanza Perdida Nico ¿Qué estás haciendo ahí sentado? Nos estás esperando a nosotras ¿Por qué? Vamos a jugar al casamiento de Belén y Facundo Con dos novias Bueno, ¿qué haces así? ¿Por qué? ¿No dijimos que vos ibas a ser un cura? Los curas son blancos, no son negros Sí que hay, nena Basta, basta La novia va a ser sol Y listo No, vos estás jugando con nosotras Además vos no fuiste invitada, nena Ay, Nico, no le des bolilla Es que ya me ganaron una prenda Y yo no tengo que hacer caso, solcito Es cierto Y vos no te metas Obvio que no me voy a meter, nena Porque este juego es una estupidez Ay, morá No, Sol, esperá Ay, Sol, esperá Sol, esperá ¿Ahora te gusta Sol? Deja de decir pavada, nena ¿Ah? Dale, ¿con quién me tengo que casar? ¿Conmigo? No, ¿conmigo? ¡Conmigo! ¡Conmigo! Permiso Hola, yo sí Delfina no está Porque le tengo que pedir prestado un mantel para esta noche Y el mejor que teníamos lo lavó corcho y quedó peor que antes También, mirá a quién le fueron a pedir que lo lave Ah, Delfina ya debe estar por llegar Salí un ratito con Agustín Hola, chicas Hola, Delfina Barbie me contó que saliste con Agustín ¿Cómo te fue? Bien Te tienen que haber ido bárbaro Porque ese chico es re lindo Sí Pero es un poco más chico que vos, ¿no? Sí, un año Bueno, no importa Para el amor no hay edad Además, eso ahora está de moda Se me declaró ¿En serio? ¿Y qué le dijiste? Que mucho no te gusta, ¿no? Bueno, no, en realidad... Yo te entiendo, Delfín No es nada fácil decirle a un chico que no gustas de él No, chicas Le dije que sí ¿Qué? ¿Pero no era que no te gustaba? Bueno, pero con el tiempo va a empezar a gustar Ahora, con esta capucha Vas a dormir bien, no vas a tener frío a la noche Vas a estar... ¡Epa! 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 No te gustes, te la elegí roja contra la envidia No te pongas mal Eso, eso Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Corcho ¿Para qué es esto? Para taparlo, Gil ¿Para qué va a ser? ¿Pero de dónde lo sacaste? Del sótano Eso es un paraíso Encontrás cualquier porquería No, pero yo no sé No sé Porque si alguien pregunta ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a preguntar al piojo? Y qué sé yo ¿Quién va a preguntar? Chicos ¿Qué tienen detrás de eso? ¿Eh? ¿Hasta qué? No, nada No, lo traje para arreglarme un poquitito Para arreglarlo Bárbaro, ¿eh? En vez de estar jugándonos a nosotras Con los preparativos de esta noche Ustedes están acá No, lo que pasa es que Corchito Está arreglando esto Porque se los quiere regalar a Belén y a Facundo ¿Entendés, Solcito? Vení, vamos Entonces está bien Dale, ¿sí? Está bien, bueno, vamos Ahora, vamos Cuidate tranquilo Yo te voy a cuidar Ven, hija Llamo a Facundo Viene para aquí Estoy nerviosa No, no, tú no tienes que estar nerviosa Porque todo va a salir bien Yo sé todo lo que has sufrido Y te mereces ser feliz De acá no sale nadie No, chicas, van a Facundo a otro lado Justamente por eso Estamos acá Permiso ¿Alguien? ¿Qué es esto? Chicas, ¿qué me van a hacer? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? Hola, te estábamos esperando ¡Hel! ¡Él! ¡No, no, 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 no! ¡Helta, Wilén! Todo listo Chicos, vueltas así Chan, 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 chan Chan, chan, chan Chán, chan, chan Chan, chan, chan ¡Chan, chan, chan! ¡Niudas! ¡Helta despacio! ¡Helta despacio! No entiendo qué es esto, Elena. No sé, lo prepararon los chicos. Esta es la comida sorpresa que preparamos para ustedes. ¿Preparamos? Las que cocinamos fuimos nosotras, nene. Sí, bueno, no se van a pelear ahora, ¿no? Antes de comer, los más chiquitos prepararon un show. Estamos aquí para saber si Belén y Facundo se aceptan como esposos. ¡Aceptamos! Chicos, pueden parar un segundo. Discúlpenme. ¿Me dejan un segundito solo con Belén? Por favor, discúlpenme. ¿Qué le pasa? ¿Andrea está mal? No, el que está mal soy yo. ¿Por qué? Porque voy a renunciar a lo que más amo en mi vida. A vos. Que esto que acaban de hacer los chicos, tan hermoso, no va a pasar entre nosotros. Me tengo que ir con Diego y con su mamá. ¿Qué le pasa más? Belén, me costó mucho tomar esta decisión. Mi hijo me necesita. La mamá está muy mal. Ella está muriendo. No puedo dejarlo solo ahora. No sé si es lo correcto, pero siento que es mi deber. Pensé que nunca iba a llegar este día. Pensé que nunca iba a pasar esto. Belén. No, no sé. Es como si fuera un mal sueño, no entiendo. Belén, vos sos lo más maravilloso que me pasó en toda mi vida, ¿entendés? Te amo con todo mi corazón. ¿No entendés? ¿No entendés? Pensé que los más chiquitos lo estaban cargando. Yo no lo quería hacer. Es verdad. Ellas lo obligaron. Nosotros no lo obligamos, nenita. Chicas, no se peleen. ¡Son ellas! Es verdad. Como somos chiquititas, siempre nos culpan a nosotras. Para mí Facundo estaba mal por otra cosa. A lo mejor le dolía la cabeza. ¿Y a quién no le duele la cabeza de verlas actuar estas pibas? No, Rania. Yo lo conozco a Facundo. Lo que había en sus ojos no tiene nada que ver con nosotros. ¿Y si no era por nosotros, por qué era? No sé. Pero sea lo que sea, es algo agroso. Yo quisiera poder cambiar las cosas. Quisiera que todo fuera distinto. Quiero quedarme con vos para siempre. Pero no podés. Ni yo tampoco. No puedo ser tan egoísta de pedirte que me esperes, pero es lo que quisiera. Te voy a esperar. No te puedo condenar a esperarme. Pero no sé cómo voy a hacer para vivir sin vos. Vos tenías una misión que cumplir. Tenés que hacerte cargo de esas dos vías. Y aunque a mí me duela, estoy orgullosa de vos. Te juro que preferiría que me odiara, Belén. Nunca voy a odiarte. Me enamoré del mejor, del mejor hombre del mundo. Belén. Dígalo así, por favor, Facundo. Te pido, déjalo así. Te amo. Yo también te amo. Te amo con toda mi alma. Hay que decírselo a los chicos. Yo se los tengo que decir. No sé cómo puedo hacer. De la misma forma que me lo dijiste a mí. Te amo. Te amo mucho. Niños, Belén y Facundo nos llaman. Ala, abajo. Seguramente se quieren quejar de su comida. Porque estaba horrible. Basta, Sol. Bueno, chicos, ¿vamos? Facundo tiene que decirles algo muy importante. No hace falta. Ya sabemos qué es lo que nos quieren decir. Y quédense tranquilos que aprobamos el casamiento. Jorge, a mí me hubiera gustado venir a pedirles la mano de Belén. Pero la única que te puedo autorizar soy yo. Porque soy la hija. Es que vengo a decirles otra cosa. Vengo a decirles adiós. ¿Por qué me voy? ¿Cómo? ¿A dónde te vas? ¿Cuándo volvés? Me voy por mucho tiempo. Tal vez para siempre. Nos estás diciendo un chiste, ¿no? Me tengo que ir con Diego y con su mamá. Ellos me necesitan. Nosotros también te necesitamos, Facundo. No, ustedes no me necesitan porque ustedes la tienen a Belén. Ustedes tienen una mujer maravillosa al lado que siempre los va a cuidar y siempre los va a amar. Pero la mamá de Diego está muy enferma. No tienen a nadie. Por eso yo me tengo que ir con ellos. Mentira, Facundo. Mentira. Mentira, Facundo. Me dejá a mi libo yo. No, no tengo que ir yo. No, no tengo que ir. Por favor, Belén. Decirle a Facundo que no se vaya, Belén. Si vos se lo decís, seguro que se va a quedar, Belén. Por favor. Por favor, Belén, te lo pido decíselo. No, amor. No le puedo pedir eso. Sí que podés, Belén. Vos son la única que le podés decir que no se vaya. Por favor, Belén. Por favor, te lo pido. Me dice no, Belén. Por mí, por favor. Por favor, Belén. Por favor. Por favor, Belén. Por favor, Belén. Por favor, Belén. Hay algo en vos que se me parece. La esperanza que crees. ¡Gracias!